Muy buenos días, pues mira, en la editorial que has dicho, tú lo has dicho todo, con lo cual lo que tendría que hacer es aplaudirla y ya está, pero un día como hoy creo que no es bueno que me quede callado. Nunca es bueno. No, no, pero hoy, aunque repita mucho lo que digas, hoy es un día especialmente histórico de la vergüenza de la política española, fundamentalmente porque le asestan, o le asestamos, o le asestan, un golpe, no sé si mortal, pero bastante bestia, a la democracia española al menos. Hoy un político compra su cargo de presidente de gobierno vendiendo la constitución del 78, cosa que me parece mal, pero me parece mucho peor vendiendo la justicia, que es previar la constitución. Y como lo hace, pues lo hace para tener unos votos, para obtener el poder, en base a ese poder ejecutivo, lo que hace esforzar al poder legislativo para que nos plantee una legislación donde claramente lo que se hace es instaurar la desigualdad entre los españoles, donde lo que se hace es establecer privilegios de los políticos y con eso ya tenemos dos poderes, ejecutivo y legislativo. Y ahora falta que el poder judicial diga algo. Hasta ahora el poder judicial se ha opuesto abiertamente a ese tema y han declarado todos, por distintos sectores e incluso agrupados, en que eso era enfumable. Pero hay que ver ahora qué va a pasar, porque ahora es cuando viene el momento. Pienso que la única manera de no amilanarse y de demostrar que van en serio y que no están dispuestos a pasar por el aro y a ser el hazme reír de la justicia en Europa es que tomen cartas en el asunto y que todos a uno, como fuero en Tovejuna, todos aquellos que puedan, que no sé si son todos, eleven la cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea. No uno, no todos. O sea, si llegara miles, si pueden, no sé si cualquier juez, creo que cualquier juez puede hacerlo. Si lo puede hacer cualquier juez, creo que tiene el deber de hacerlo, de elevar para que sean miles las cuestiones prejudiciales que lleguen al Tribunal.